Bueno, quiero agradecerle mucho a José Luis Romero Hicks, a Carlos Arce también, que hayan aceptado la invitación a platicar. Lamentando mucho la ausencia, bueno, pues habíamos invitado a Alma Alcara, secretaria general de Morena. Se disculpa porque está por regresar a Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador, y me decía que tenía que andar en varios municipios. Y Betty Manrique, que era una bateadora emergente, también pide disculpas, pero... Ya lo hizo por Twitter, inclusive. Muy bien. Bueno, aprovechamos para darle a Carlos Arce un abrazo solidario por el fallecimiento de su hermano Juan Pablo, con lo que nos estamos enterando, buen amigo, y además es un hombre con una gran vocación por el servicio ahí en Silao, en el Cuerpo de Bomberos y en la Cruz Roja de Silao, Carlos. Así es. Fue una persona muy reconocida, sobre todo por eso, y muy querida ahí en la comunidad. Gracias, Arnold. Y a su familia también, a sus hijos. El tema que yo les quería plantear el día de hoy, que lo comentamos desde que pensamos en esta mesa, José Luis y Carlos, es el sistema nacional y estatal anticorrupción. Porque, bueno, se apreciaban siempre signos preocupantes. Es un sistema impulsado desde un gobierno que de por sí ha sido cuestionado por eso mismo. Ahí apareció una cuestión reactiva, no algo programático. Y, bueno, este peso específico que se ha colocado sobre el mayor órgano de decisión del sistema, su consejo, donde privilegia la integración de funcionarios públicos, parte del mismo sistema a ser observado, y una presencia de la sociedad más bien simbólica, ya hizo una primera crisis en estos días con el tema del espionaje, de la compra de equipos para espionaje, que Jacqueline Pechar, la representante ciudadana, plantea un asunto que parecía muy sencillo, allegarse información para tomar una posición con respecto a eso. Y, bueno, pues representantes de la judicatura, del tribunal fiscal, bueno, pues Carlos Choran Arzate, incluso la secretaria de la gestión pública, dicen, bueno, pues eso no es observable, no es tema, no es corrupción. El otro asunto que quisiera revisar es que en Guanajuato, cuando le hemos observado a los diputados de Guanajuato que la integración del sistema local adolece un poco esas mismas fallas, entonces el gran argumento es, así está el nacional, estamos atados de manos, no podemos hacer nada, este es un sistema y tenemos que ir como está el nacional. Por ejemplo, el hecho de que se designe la Fiscalía Anticorrupción al mismo funcionario que ha estado ocupándola, con un carácter más bien simbólico, porque no se le conoce una sola investigación, una sola investigación, que es un viejo Ministerio Público de Guanajuato, Navigio Gallardo, viejo en cuanto a veterano, a trayectoria, pero sin una especialización. O el hecho de que se decida no designar al integrante de la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato y se utilice a uno de los mismos magistrados que están ahí, que por cierto es una persona respetable, que es Arturo Lara, ¿no? Pero que no se manden señales en ese sentido. Entonces, bueno, esa es, digamos, la cancha en la que quisiera que jugáramos. Desde luego, lo que sugieren ustedes también. Yo estoy de acuerdo, si me permites yo arranco así. Mira, yo creo que el tema sí es preocupante, sí es preocupante. Si nosotros vemos la experiencia mundial en materia de corrupción, hay una coincidencia, los economistas le llaman una correlación, pero es una coincidencia, en donde los países con menores índices de corrupción tienen los mayores índices de ingreso en las familias. Estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Dinamarca, estoy hablando de Suecia, vamos por mencionar, de los que están siempre en los primeros cinco lugares. Entonces, el tema de la corrupción, y no solo es la corrupción con el gobierno, es la corrupción en general, porque la corrupción no es monopolio del gobierno. Sí existe un beneficio esperado como sociedades de atacar la corrupción. El primer gran embate a nivel intergobiernos lo vemos en una convención de Naciones Unidas en 2003. en donde básicamente lo que las Naciones Unidas salió a decir es que la corrupción socava la democracia, por ejemplo, la corrupción disminuye el ingreso de las familias, la corrupción merma la generación de la riqueza, y la corrupción inhibe las inversiones de la sociedad en sus negocios, en sus changarros, en sus empresas. ¿Impacta la competitividad? Impacta la competitividad, exactamente. Entonces, en esto, en términos generales, México no queda muy bien rankeado, andamos en lugar 95 de 134 países, según la última medición. Entonces, lo primero que creo es que sí tenemos un problema nacional de esta materia. Ahora, el tema se empieza a volver complejo. Digamos, dentro de las consideraciones, vamos a llamarle teóricas, las conductas de corrupción no tienden a ser pasionales, son... Racionales. Racionales, calculadas, y es un tema que se empieza a complicar, porque no se da sin una meditación previa. Efectivamente, con la introducción que tú haces, Arnoldo, me parece que a nivel nacional, este tema, bueno, pues lo hemos venido discutiendo. Yo entiendo los temas de la coyuntura, pero yo en esto tengo una visión un poquito más optimista que la coyuntura. Es evidente que tenemos las noticias de que en Guanajuato no se ha encontrado un fiscal, acabamos de sacar la noticia de que el Senado de la República ya decidió no tener una sesión especial, extraordinaria, a efectos de discutir esto y los temas de seguridad, de la ley de seguridad. Y yo entiendo, porque a mí también me molesta, que si ya tienes discutido un esquema, pues tienes que empezar a ir hacia adelante. Y lo que nos está... Hasta donde yo entiendo el tema, lo que nos está deteniendo en el nivel federal, es el hecho de que quien quede designado pudiera cubrir todo el siguiente sexenio y de cierta manera ser una especie de tapón para la administración en turno. Lo entiendo y eso requeriría otro cambio constitucional y otro cambio de ley. Y la verdad no sé en qué termine ese desencuentro de las visiones. Yo tengo una visión de más largo plazo. A mí la verdad es, si ya lo legislaron, ya decidanlo. Ya lo votaron, ya lo hicieron. A lo mejor es demasiado formalista mi visión, pero ya hay que tenerlo. Se legisló como ley general, la ley general del sistema anticorrupción y las leyes generales tienen una jerarquía importante de normas que efectivamente sí le pone a la entidad federativa una especie de camisa de fuerza porque la ley general tiene una jerarquía superior a las leyes estatales. Y en ese sentido creo que la explicación, por lo menos pública, que tú fraseas en tu introducción es correcta, es técnicamente correcta. A mí me gustaría, para pasarle la voz a Carlos, a mí me gustaría que ya decidiéramos. Y ver si funciona o no funciona. Exactamente. Ver cómo funciona. Hoy, con las redes sociales, si por ejemplo tuviéramos un, vamos, le voy a llamar así, un fiscal anticorrupción tapadera, uno de los 23 que quedaron en la lista nacional, yo casi estoy seguro que los investigadores del CIDE, las ONGs... México contra la corrupción. México contra la corrupción. Aunque no hubiera un juicio político, generaría ya hoy en día tal presión que algo tendrían que hacer los políticos para que ya no se permita. Me parece que el estado de Guanajuato, por ejemplo, yo ayer lo comentaba en otro espacio, a mí me gustaría ver en Guanajuato alguien que ya haya sido juez, por ejemplo. Que haya tenido ese dilema de tomar los hechos y el derecho y decidirlo y actuar y sentenciar. La verdad, si tiene o no preferencia partidista, a mí en lo personal me tiene sin cuidado. Pero me gustaría ver a una persona honorable, con talento, con experiencia y creo que si nosotros vamos tras un perfil de un juzgador, presente o pasado... Tú sabes que la única juez federal que ha cuestionado, bueno, que ha imputado al ejército por un caso de desaparición en Pénjamo, está en Guanajuato. No lo sabía, pero felicidades. Es juez federal, es veracruzana, está en Irapuato y es un caso a nivel nacional. Y es la misma que le dio un amparo a unos ambientalistas que se amarraron a unos árboles contra el gobierno de Ricardo Ortiz. Y es juez federal. Y fíjate, concluyo con una cita simplemente para ver el tamaño del problema que tenemos. Los cálculos del impacto económico de la corrupción, porque si yo empecé diciendo que en los países donde hay menor corrupción hay mayor ingreso, en países como el nuestro hay diferentes métodos, y no me voy a meter... Hay desde el método del Banco Central, el INEGI tiene otros, seguramente el CIDE tiene otros, el TEC de Monterrey tiene otros, vamos. Pero de lo que yo he leído es que el impacto de la corrupción en la economía se mueve, según la fuente, entre el 2 y el 10% de la riqueza, del famoso PIB. Bueno, pues vámonos al promedio, al 5%. Si Guanajuatizamos ese impacto, para que la audiencia pueda tener una idea de qué estamos hablando, Guanajuato en términos muy redondos tiene un PIB de 600 mil millones de pesos. Si la afectación es del 5%, estamos hablando de afectaciones de 30 mil millones de pesos aquí en el Estado de Guanajuato. La mitad del presupuesto no es. Es un dineral. Entonces, sí es un tema importante, y yo creo que el sistema ya hay que echarlo a andar, y habrá correcciones, pero yo no creo que sea válido el argumento de vamos a... Ya nos arrepentimos, ya antes de probarlo vamos a corregirlo para que empiece. Entonces, entiendo las preferencias partidistas, entiendo los recelos técnicos, pero yo digo, bueno, ya cambiamos la Constitución, ya tenemos una ley general, ya tenemos una ley estatal. Antes de que te venga, Carlos, y rápidamente, parte de las cosas que están pasando y que me llaman la atención, y creo que no podemos dejarlo fuera, es esta renuncia ayer de seis articulistas del Universal, por el hecho de que el periódico mantiene una línea editorial cuestionando la elección del Comité Ciudadano, precisamente, entre ellos Sergio López, ¿no? Sí. Y con esto te dicto la palabra. Sí, Sergio López y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también. A ver, decía José Luis que los países importantes, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, son los más... Los menos corruptos. Los menos corruptos, tienen niveles bajísimos de corrupción realmente, y evidentemente tienen un PIB per cápita brutal. Bueno, esos mismos países, hace siglo, siglo y medio, eran también muy corruptos. Llegó a haber momentos en que Suecia se encontraba prácticamente en la bancarrota porque nadie pagaba impuestos, y el rey sueco estaba verdaderamente desesperado. Evidentemente que en un ambiente europeo con guerras, con tensiones entre los países muy fuertes, llegó el momento en que las sociedades se dieron cuenta que o paraban la corrupción o eso no iba a ningún lado, o podían acabar tomados por alguno de los otros países grandes de Europa. Pero esto ya se vivió en esos niveles. El asunto es cómo pararon y luego cómo le hicieron. Evidentemente, gran parte del asunto pasa por la parte de la educación y de la conciencia cívica. Todo el mundo se da cuenta que si siguen así, siempre va a haber... A ver, cuando tienes corrupción, cuando tienes impunidad, tienes ley de la selva, y en la ley de la selva el más fuerte gana. Y el problema para los ciudadanos es que siempre nos vamos a encontrar alguien más fuerte que nosotros. Y aparte, los malos ahí, que son normalmente los que ganan, hay malos en México, muy, muy malos. A esos no les vamos a poder ganar. En medio del asunto, Arnoldo, está el asunto electoral. Desgraciadamente, a la hora que empiezas a tratar de dibujar los planos de la problemática mexicana, siempre vuelves a caer al asunto electoral. Ese es el que no tenemos resuelto. No se ha resuelto... Donde se constituye el gobierno. Pues sí, donde se constituye el gobierno y donde ahora resulta que las elecciones son costosísimas, cuestan un demonial de dinero, y pues no paran en mientes de sacar el dinero de donde sea. Entonces, de por sí, una cuestión compleja que por naturaleza de la administración, siempre está ahí como un virus que está constantemente ahí atacando a la administración pública, está la corrupción. En la sociedad, pues hay gente que siempre quiere brincarse las trancas, etc. Pero eso normalmente se puede controlar con los sistemas que hay, con las auditorías, con los controles, en fin. Pero cuando enfrente de esto está cómo se construye, cómo se llega, cómo se accesa al poder, pues el asunto ya se nos pone muy complicado. Y entonces ahí es donde vemos las relaciones con el narcotráfico, las relaciones con los grupos delincuenciales, de los políticos. Eso está a la vista. Cada día se ve más claro esta cuestión. Los empresarios que no cumplen las reglas del juego. Sí. Y los empresarios también, que lo que les gusta es el sistema de economía de compadres. Ese es un sistema corrupto por antonomasia. O sea, hacemos negocios y las ciudades y los estados son para nosotros porque ahí hacemos los negocios. Y entonces necesitamos que los compadres sigan en el gobierno y nosotros haciendo negocios con estos compadres. Y a su vez los que están en el gobierno, nosotros prevalecer en el gobierno para hacer negocios con los otros compadres. Y así se la viven y evidentemente han amasado grandes fortunas y han evitado una economía capitalista funcional, que es lo que podríamos construir de una manera bastante rápida y que beneficiaría prácticamente a todo mundo. Porque si todo mundo puede hacer negocios, es fácil hacer negocios, pues el asunto va mejor para todos los ciudadanos. Si estamos hablando de negocios, no de grandes industrias ni grandes empresas, podemos hablar desde el changarro más pequeño. Pero todo eso está copado en una economía de compadres, en una crony economy terrible para el país. Entonces, al final de cuentas, en estos mapas todo converge con el asunto electoral y cómo se consiguen los dineros para enfrentar las elecciones. Y en este sentido, pues realmente no importa la forma en que se haga y con quién se haga con tal de ganar, no el poder. O sí el poder, pero es esencialmente el uso del presupuesto público. ¿Y tú ves que a esa economía de compadres le puede hacer mella el sistema como está diseñado ahorita? Bueno, el sistema habrá que ver qué sucede con el sistema. Yo creo que tiene demasiados comités de entrada. Tiene tres, cuatro comités ahí, empezando por el ciudadano. Podríamos habernos quedado con el comité ciudadano. A mí me gustan más las funciones unipersonales porque ahí sí están las... Pues ahí están las responsabilidades. Tienen que lograr ciertas metas, porque ya las tienen fijadas y es una persona, es unipersonal. Él lo tiene que lograr. Ahora, el director de... ahora célebre director del FBI, exdirector del FBI, pues es uno. Y ese es el encargado de tener en orden y en control una serie de cosas en Estados Unidos. No es un comité del FBI, es una persona. Es el caso de la Fiscalía Especial. Es una persona, sobre todo, la que le tocaría ser el sabueso en busca de los verdaderos casos de corrupción. Por eso está siendo tan difícil este asunto. Primeramente por el esquema de que este fiscal dependa del fiscal general. Entonces, pues ahí ya tenemos un problema. Ya no hay autonomía. Pues ya no hay autonomía, pero sobre todo por el antecedente mexicano que tenemos. Podría funcionar en otro país, sin lugar a dudas, en Suecia... Y si no fuera la corrupción, es gran tema. Si no fuera la corrupción, es gran tema. El que da lugar a todos los demás, incluyendo el auge de la delincuencia organizada. Exacto. Pero entonces empiezas a entrar a la corrupción y en cuanto empiezas a entrar a la corrupción, vas a empezar a jalar la madeja de todo lo demás. Entonces, el asunto esencialmente y al final de todo, son las personas. O sea, ¿quiénes van a estar ahí dando la cara? Por lo pronto, este primer grupo de ciudadanos a nivel federal que están ahí, pues ya vimos que tuvieron los arrestos para poner un tema y luego, luego reaccionaron. O sea, ya llegamos al huesito. Ese es el asunto. Mientras estábamos dando vueltas a ver cómo le hacíamos, pero ahorita estamos en el huesito. Bueno, temas. A ver, la prensa. Dos cuestiones preocupantes. Yo he detectado una cosa que tú dijiste, Ciro Gómez Leiva, Ricardo Alemán, una serie de periodistas, Pascal Beltrán del Río, artículos como en batería, como pedidos por alguien. La corrupción no está solo en el gobierno. La corrupción no es monopolio del gobierno. También el ciudadano comete corrupción. También el empresario comete corrupción. David Páramo. Pero ese no es el tema. O sea, el tema no es de moral pública, es de política. Realmente lo único organizado que tenemos es el Estado. Si quisiéramos moralizar a la gente, nos íbamos a una iglesia. No, espérate, espérate. Lo único organizado que tenemos es la corrupción. Ese es el problema. Pero en todos lados donde te topes con un ciudadano corrupto, es frente al Estado, es ante una función del Estado. Y lo que podríamos ordenar, antes de meternos a moralizar a 100 millones de mexicanos, es un Estado que funciona relativamente bien con contrapesos y con sanciones a quien cometa corrupción. Eso sería un gran módulo educativo para una sociedad que probablemente tiene una historia de corrupción producto de impunidad de siglos. Tú le preguntabas a Carlos algo que a mí me gustaría complementar. Si como está va a funcionar, si está bien. Y sí, yo estaba viendo ahorita un diagrama. Digo, tan solo el comité coordinador participa, el titular de la ASF, el representante del comité de participación ciudadana, el titular de cada dependencia del poder ejecutivo que está en cada tema, el titular de la fiscalía, etcétera, etcétera. O sea, sí está muy complicado. Sin embargo, yo creo que... Y son mayoría funcionarios. Y funcionarios que tienen un jefe político. Sí, claro. Pero vuelvo al contrapeso de las redes. O sea, es que hoy tenemos que analizar, creo yo, el poder de la ciudadanía. Hoy tenemos mucho más... Pero, para mí, José Luis, espérame. Eso ha venido pasando. O sea, quien mete a la cárcel a Duarte es animal político y mexicanos contra la corrupción con la investigación que hicieron de las empresas fantasma. O sea, sí ha venido pasando. Y el Estado, como función organizada, viene un poco a la saga de eso. ¿No sería la hora en que, más allá de la sanción... A ver, yo creo que tarde o temprano vamos a tener este sabueso anticorrupción. O el SAR anticorrupción, como lo quieras. Pero, yo insisto, hay que empezar. Porque una vez que empecemos va a haber muchos ajustes. Yo creo que el comité coordinador, no sé, en 20 años no va a tener 9 representantes o 8. Va a tener menos. Y vamos a tener a alguien mucho más de perfil de tipo sabueso. A mí lo que me preocupa... Tú decías... Bueno, yo decía que la corrupción no es monopolio. A ver, cuando se habla de corrupción, como se mide la corrupción por transparencia internacional, por transparencia mexicana, no sólo se... Bueno, hay un índice que habla sobre el gobierno. Es más, acabamos de ver este lunes que, por primera vez, el Inegi publica un nuevo índice de corrupción. Que, por supuesto, a los guanajotenses nos va fatal, ¿eh? Nos va fatal en el... Se va a publicar. No, ya se publicó. Es un nuevo índice de corrupción que diseñó el Inegi y que mide la corrupción a las empresas. Sí, es en el que se ha basado para decir que... Se le escribe. Sí, sí, sí. La encuesta, la nueva encuesta, bueno, no es exactamente... Pues bueno, la mala noticia es que en Guanajuato el gobierno es más corrupto que el promedio de los gobiernos. Esa es un poco la mala noticia para nosotros. Anda como en la media. Anda, sí, un poquito más. Anda 13 mil contra 12 mil 500, ¿no? Voy a mencionar un caso. Pero, dame chance. Entonces, el tema es, o yo lo que creo, es que uno de los problemas es que todavía en la legislación no se ha llegado al nivel de especificidad suficiente de qué entendemos por ser un acto corrupto o no. Y voy a poner un ejemplo. En casi todo el mundo, si tú te reúnes para ponerte de acuerdo en las bases de licitación en la procuración gubernamental, eso ya es conspiración. La conspiración para diseñar las bases, eso ya es un acto de corrupción punible. En México no. Entonces, son de los pequeños ajustes que yo veo que vamos a tener que ir haciendo en el camino. Oye, hoy me decía un amigo... Grandes ajustes, José Luis. Amigo tuyo, mío y nuestro, me decía, el espionaje pasa en todas partes, ¿por qué hacen tanto escándalo? Digo, no, Ligue. Porque no se espían tus ciudadanos. No, pero en otras sociedades, donde cachen a un político, los sorprendan, hay consecuencias. Por supuesto. Nixon dejó la presidencia de Estados Unidos. En México el problema es que los cachas y no pasa nada. Exacto. Esa es la diferencia. Aquí en Guanajuato, pues, por ejemplo, desde gobernación nos han espiado quienes fuimos oposición en algún día. Había un delegado de gobernación que le encantaba andar espiando y espiaba a los cuates que ahí andaban, que fueron compañeros suyos en la universidad, etcétera, etcétera. Le encantaba andar en el espionaje. Todavía con métodos menos sofisticados. Menos sofisticados y fotografías y todo. Hasta por ahí hay algunos. Algunos tuvieron la cuciosidad de pedir sus expedientes. A mí me regaló una foto. Y expedientes bobos, aparte, y todo. Pero aquí en Guanajuato, evidentemente están espiando. Por lo menos a nivel de gobernación se espía y se sabe. Tú trata de hablar con algún director de periódico, director de... Hacía abiertamente por el teléfono y nunca ya puedes... No, todo el mundo hablamos en clave, ¿no? Todo el mundo en clave. Es parte de nuestra cultura. Lo dijo Peña, dijo, hay una paranoia. Pero bueno, aquí lo delicado es que los agarraron, que una instancia creíble, como es un laboratorio de electrónica de una universidad canadiense, lo certifica y que se compró el software. Y sabemos que tres áreas del gobierno lo tienen. Entonces, la pregunta es si esa conducta en particular, donde un país, por lo que se dice, espía a sus propios ciudadanos, si ese es un acto o no de corrupción, o es un acto ilegal o no, pues si el tipo no, si no cuadran el tipo, al juzgador no le queda de otra más que decir no. Pero si nosotros como sociedad decimos, no queremos que eso se haga, entonces hay que ir a legislar. Pero no queremos que ir tan lejos, José Luis. A ver, simplemente se gastó un dineral en eso. Cada licencia para espiar sabemos que cuesta 65 mil dólares. Y si eso lo utilizas para espiar a un miembro de una ONG o de dos o tres ONGs, evidentemente es un caso especulado. Estás desviando... ¿Dónde está la seguridad nacional que podría alegarse? No, ahí no hay nada. O sea, simplemente están espiando a gente que puede generar oposición o datos que puedan ser malos para el gobierno, etcétera, etcétera. Espiar a los reporteros, espiar a los periodistas, bueno, eso es un caso especulado. Eso es corrupción. Pero, a ver, y si el sistema camina, como tú quieres, y descubrimos como la Secretaría de la Contraloría y de la Gestión Pública y todo, que no va a funcionar. Porque de antemano, como gente inteligente que somos, sabemos cuando algo no va a funcionar. Tú sabías que cuando Miguel Márquez puso a Isabel Tinoco en la Secretaría de la Transparencia, que venía del SAT y que tenía otro tipo de especificidad de su trabajo, no iba a funcionar, que era buscar un nombre nada más. Podríamos decirlo ya, ¿no? Podríamos dar ese debate, porque tampoco estamos para perder el tiempo en términos de competitividad, en términos de oportunidades. Es correcto. Digo, yo no lo sabía que no iba a funcionar, pero esa es la maravilla de la democracia. Bueno, la primera auditoría que hizo, que fue la de Escudo, que fue a los seis meses, lo comprobamos que no iba a funcionar. Lo que sí es cierto es que, sean seis meses o nueve meses... Yo te digo que Navigio Gallardo no va a funcionar en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué un fiscal que tiene 40 años ahí trabajando y que no ha resuelto casos, que era especialista en penal, lo vas a cambiar acá y que además obedece órdenes a un jefe? Pero bueno, más allá de la voluntad o del conflicto de interés por su vinculación con el Ejecutivo o no ser independiente del Procurador, que creo que tienen mérito esos argumentos, mi punto es, ya vamos a iniciar. Y entonces, si la persona es un problema de sistema o es un problema de gerencia, o es un problema de ambos, de gerencia y de sistema. Es que hay que empezar. Estoy de acuerdo con José Luis, pero hay que empezar bien, porque empezar y empezar mal, otra vez al desastre. La sabiduría soberana ya se dio. A lo mejor no tiene tanta sabiduría. No es soberanía soberana. Bueno, pues, del legislativo. Sí, bueno. Tú ya fuiste diputado. Esa verdad, esa posición ya se dio. Y yo creo que el temor no es suficiente para no dar el primer paso. Y me parece que la clase política, desafortunadamente, está desprestigiando el quehacer político, porque se reúnen, discuten, deciden, mandan a los estados a ratificar las reformas constitucionales y luego les tiembla la mano en el nombramiento. O no quieren hacerlo. O no quieren hacerlo. Si el que se nombre protege al antecesor seis años, bueno, pues ya ni modo. Habrá las ONGs, habrá las ONGs que no dejen que se llegue a los seis años para el sentido de urgencia de Arnuda. Porque ya construiste algo para que funcione. El problema de la corrupción, este es uno de los asuntos más graves, es el problema psicológico que entraña. O sea, mientras vaya habiendo corrupción, y sobre todo los medios, el periodismo, los periódicos, los reportajes de investigación, vayan descubriendo a la corrupción y resulte que la corrupción no es atacada, no es lacerada, la gente no acaba, los corruptos, no la corrupción así etérea, sino los corruptos no acaban en la cárcel, el asunto en lugar de... Vas desprestigiando el sistema. Vas desprestigiando el sistema y vas haciendo más fuerte a la corrupción. Pero además estás dejando armas para que muchas de las cosas no pasen, la propia prensa. O sea, el caso del Universal es emblemático. O sea, el Universal arranca con un ataque sostenido contra Javier Corral. Porque resulta que César Duarte les pagaba, no recuerdo las cantidades, pero como 12 millones de pesos al año. El Universal, que qué tenía que hacer Chihuahua con el Universal. Y Duarte dice cero, ¿no? O 120, o era una cantidad brutal, ¿no? Sí, sí, pero muy grande. Y entonces, en un lapso de dos meses, Javier Corral recibe más críticas que César Duarte en seis años de parte del Universal cuando el otro está prófugo. Entonces, esos medios de comunicación que podrían servir son parte del asunto. ¿Por qué atacan al Comité Ciudadano? Alguien se los pidió, desde el gobierno. Sí, eso es clarísimo. Y entonces, vas vulnerando la posibilidad de generar esas redes que tú mismo... Porque aquí... Y se quedan vinculadas. Redes sociales sin medios de comunicación es complicado, ¿no? El dinero para la prensa es un gran debate. Porque es un dinero muy oscuro. No está en los presupuestos claramente establecidos. No compra espacios. Compra líneas editoriales. Salvo el caso de Chihuahua, donde está transparentado. Es el único que lo tiene transparentado hasta ahorita. Pero aquí hay un asunto muy importante que tú tocas. Que preguntas... ¿Qué pasa con este Comité Ciudadano? Bueno, es que esa partida los grupos ciudadanos la ganaron. Y entraron ahí realmente una serie de personajes que son huesos duros de roer. O sea, son gente que ya han estado en ese ambiente. Gente con mucho prestigio atrás. Alguno de ellos, como el caso de Pérez Hacha, por ejemplo. Un gran abogado. Luis Antonio. Pérez de Hacha. Sí, Pérez de Hacha. Un gran abogado. Gente muy conocedora del ambiente administrativo y político, federal, etc. Y eso está siendo muy difícil de roer, al punto que se atreven a sacar estos asuntos. Entonces, lo que ya vieron es que si completan la mancuerna con un buen fiscal, entonces sí las cosas se pueden poner color de hormiga. Entonces, pues prefieren dejar el comité ahí y esto que siga bailando un tiempo. Y sobre todo, pues avanzando muchos proyectos y muchos contratos. A ver, sí, todo esto es cierto. Pero de 100 mil actos de corrupción estamos hablando de 100 o de 200. El problema son los otros 950 mil. La corrupción en los juzgados. La corrupción en la asignación de contratos pequeños o grandes. Le quería contar un caso que ilustra muy bien lo que tú dices. Por este asunto de que dicen, a ver, los empresarios también son corruptos. Y dan lana porque quieren obras. Y los meten en un cartabón. Yo me reuní, no ahora, hace algunos años, con un grupo de empresarios de una ciudad mediana de Guanajuato, constructores todos ellos, y me decían, no hay de otra. O sea, en el sistema de agua potable de aquí tenemos que entrarle con la lana. Es más, dice, ahora nos la piden en dólares. Tenemos que ir a cambiar dinero en dólares para dar las cosas. Si no, no hay obra. Y son sanciones. Y nadie se anima a decir algo porque entonces no le dan. ¿Y de qué vivimos? Entonces el sistema está muy bien orquestado. No te deja para dónde hacerte, aunque lo quisieras. Te marginan. A la hora que se reúne el comité. Yo estoy de acuerdo con estos casos de alto perfil noticiero. Pero a mí lo que me preocupa. Ese cuate del sistema de agua potable compra su puesto de alguna manera porque al candidato alcalde le dio una lana para la campaña. Y para la siguiente campaña ya tenía el guardadito para darle para la siguiente campaña. Y como bien explica Carlos, este sistema que le llaman los anglosajones crony capitalism, pues es el capitalismo de compadres. Y eso no es capitalismo. ¿Qué es lo que se le está imponiendo ahorita con Trot, por ejemplo? Ahora, ¿cuál es mi punto? Es que yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero es insuficiente para detener el sistema. Les voy a decir por qué. Yo estoy seguro que a lo mejor con un fiscal competente, pero con conflicto de interés porque lo nombró su compadre, el gobernante, a lo mejor no toca al gobernante. A lo mejor ese cuate ya compró su salvación. Pero empieza a hacer algo hacia abajo. Pero tiene que hacer algo hacia abajo. Mira, en el comité, por ejemplo, hay un representante del Consejo de la Judicatura. Bueno, yo supongo que si hay sospechas de corrupción en el Poder Judicial, tener ese cuate en el comité coordinador resulta útil. Y le puede llegar información que de otra manera no le llegaría. Estoy seguro que vamos a tener que cambiar los sistemas de subastas. Ya se empezó a cambiar. Hoy hay sistemas de tipo holandés en donde para cada tipo de producto hay 17 métodos para subastar cosas. Estos comités, el ya inicia, si este fiscal tiene conflicto de interés y no va con su compadre, bueno, pues ya Dios al compadre le dijo alguna gracia. Pero tiene que trabajar porque la corrupción no solo es en la oficina del gobernador o no solo es en la oficina de un tribunal, sino es por todos lados. Entonces, detener todo el movimiento, detener todo el movimiento por no tener un nombre y apellido de un perfil que parecería por lo menos inexistente en México, no me parece justificable. Yo prefiero que se lance, que creo que en mi opinión es que sí es empezar bien. Empezar bien es decir lo que hiciste que ibas a hacer. Reformamos la constitución, hicimos una ley general, reformamos la constitución de Guanajuato, hicimos una ley estatal de sistema estatal anticorrupción. Ya, ya se discutió, tiene errores, no hay ley perfecta. Yo digo, vamos para adelante porque fuera de estos casos muy noticiosos hay avances y voy a dar algunas cifras. Mira, en Guanajuato, para empezar a guanajuatizar la discusión, en Guanajuato de cada mil conductas delictivas solo se denuncian 63, 937. No hay incentivo a la denuncia, ¿no? Entonces, ese es un tema que el comité coordinador, alguien tiene que sentarse y empezar a discutir por qué, si es por falta de confianza, si es por las causas. El primero que se da cuenta, por ejemplo, en las compras, en las adquisiciones, en las licitaciones públicas, de que algo anda mal es otro competidor. Y aquí vienen de repente algunos y dicen, oiga, pues en este lugar nos bailaron y compraron lo más caro. Tú le dices, ¿quiere usted venir y denunciar? Y dicen, no, porque me vetan y entonces ya me va como en feria, ¿no? Entonces, ¿quién denuncia? Solo algún valiente. Un día nos tocó uno que vino y que denunció que las láminas que estaban comprando para regalar en los programas del DIF tenían plomo, eran chinas, el plomo se caía y es cancerígeno. Pero ese cuate está súper vetado de Guanajuato, no puede volver a vender nunca nada. Y yo también conozco algunos casos, pero esos son los grandes casos, pero por algo tenemos que empezar. Si vemos este tema de la impunidad, bueno, se tiene que empezar a discutir y a lo mejor hay que fijar algunas leyes más y perfeccionar en el camino o rediseñar todo. Pero es que, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar usuarios simulados. Yo me consigo una empresa, formo una empresa, la mando a concursar y es una empresa que está empujada por el fiscal. Necesitaría tener autonomía y presupuesto. Es una investigación y ahí agarras un buen montón. Te voy a tener que platicar aquí un secreto entre José Luis y yo. Cuando yo era procurador del consumidor, que tenía problemas muy serios con los señores gasolineros, de los litros de alitro, un día José Luis me dijo, pues, paga por la información. Un día en una reunión con los gasolineros, viendo que las cosas andaban muy mal y los litros de alitro no eran de alitro y que seguían en las mismas, les dije, miren, si siguen así, estoy haciendo un guardadito de varios millones de pesos, voy a pagar 50 mil pesos a cada una de sus gentes que me den información de ustedes. Bueno, no, 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 espérese, vamos a ver cómo le podemos hacer. La delación es una forma de conseguir información y acabar con todo esto. Digo, los Estados Unidos lo usan normalmente, los países desarrollados usan todos estos tipos de esquema. Mandan gente encubierta para ver cómo funcionan las ventanillas. Este comité que está diseñado ahí, Ciudadano, por ejemplo, puede recibir información y puede recibir denuncias de todo lo que está sucediendo. ¿Qué hace este comité? Este comité cuando se reúna y vea el asunto va a decir, oigan, no nada más los casos así grandísimos, pero estamos viendo que nos están denunciando siempre, continuamente, problemas en los juzgados, en el juzgado de la Ciudad de México, en los juzgados de Guadalajara, en los juzgados de Morelos, en los juzgados de Guanajuato, en los juzgados... Oigan, a ver, señores presidentes de los tribunales, ¿qué está pasando? Aquí hay casos de corrupción, aquí hay jueces corruptos que están recibiendo dinero. A ver, denos, háganos un proyecto, a ver cómo le van a hacer con esto, ¿no? Y empiezas a funcionar en base a estadísticas, en métodos estadísticos, donde empiezas a tener información y puedes ir... Hablamos mucho de lo transversal. Sí. Lo fiscal atraviesa toda la sociedad. O sea, hoy vemos que el gobernador de Nayarit tiene unos ranchos con caballos de lujo que no tenía, pero eso lo sabe todo Nayarit. ¿Y por qué el fisco no lo sabe? Que eso está por encima de sus ingresos. No, y el fisco sí lo sabe. El fisco sí lo sabe. Bueno, ese es uno de los asuntos que yo creo que queda pendiente. Yo, este, es la primera vez que lo voy a expresar, pero yo creo que la unidad antilavado, esta unidad de hacienda, debería tener un vínculo muy, bueno, con el fiscal. El fiscal tiene las posibilidades de pedir información, pero prácticamente debería haber un órgano paralelo en la parte anticorrupción que siguiera el dinero. Pero ahí se acaban los asuntos, porque siguiendo el dinero no hay para dónde hacerlo. O sea, si hay una voluntad. Bueno, inclusive déjame complementar la información. Hoy en día la unidad antilavado de todos los servidores públicos del país le da de oficio seguimiento a movimientos cuentas bancarias. No tiene que pedir autorización. Ya, no, no, se reporre. No, no, claro que sabe. Digo, en el caso de Guanajuato, para continuar Guanajuato haciendo la discusión, el tema de Toyota fue muy claro cuando en el momento en que se dice no podemos investigar más allá de que el Estado le compre a unos señores las tierras, aunque estos señores la semana pasada se le hayan comprado a unos ejidatarios por el 10% de lo que se le vendieron al Estado. Pero como todo se limita a la transacción entre el Estado y el particular, ya al particular no se le investiga. Imagínate que aquí se sancionara lo que yo mencionaba de la conspiración para delinquir. Ese caso ya encuadraría perfectamente. No, no hay muchos. Y hay muchos. Entonces, insisto, hay que empezar. Mira, por ejemplo, este dato que dabas del empresario que conociste y que no quiere denunciar. Hay muchísimas prácticas internacionales. Yo diría que las más completas en la República Mexicana son en la Ciudad de México. De la denuncia anónima. O sea, tú, hoy en día, ya hoy en día, un órgano interno de control de cualquier dependencia o entidad federal tiene que investigar la denuncia anónima como si fuera suscrita. Entonces, bueno, yo diría a este empresario denuncia de manera anónima y empieza diciendo tengo miedo que me metan en una lista negra, pero le pido que investigue lo siguiente. Y entonces, los órganos internos de control están en el comité coordinador y pueden empezar a generar mejores prácticas de cómo compartir información y cómo seguir la denuncia anónima. Vamos, hay un mundo de posibilidades que estamos deteniendo porque no hay nombre y apellidos. Pero, un dato importante, las auditorías. Las auditorías no son para encontrar corrupción. Las auditorías son un sistema de control esencialmente documental de que las cosas se están haciendo conforme a los reglamentos y a la ley. Y eso hacen las auditorías. Y todo mundo se queda más o menos tranquilo cuando dicen voy a hacer una auditoría de tal o cual cosa donde agarran los expedientes, checan los expedientes y todo está muy bien. El moche nunca lo van a agarrar en una auditoría. Nunca. Si por eso andan tan felices algunos guanajuatenses en los asuntos de los moches. No lo van a agarrar. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita investigación y para eso necesitan fiscales anticorrupción. El sabueso que tú decías. El sabueso que yo he comentado. No sé si han visto la serie esta de Billions en Estados Unidos de un fiscal que se dedica a estar vigilando las operaciones de la bolsa de valores y el intercambio de acciones, etc. Es un tipo odioso que está todo el día en eso y a eso se dedica y anda viendo a quién pesca. Bueno, más o menos esa situación hay que ver pero a todos parejos. No vamos a pescar a los rojos o a los azules. Pero Carlos, ya entramos en la recta final de un gobierno donde se vuelven más complicadas las cosas porque además se mezclan con cuestiones electorales. Creo que quien suspende un poco la sesión del Senado hoy fue el PAN incluso, ni siquiera fue el PRI. Correcto. Entonces, ¿le queda esto al siguiente sexenio? ¿Le van a entregar un sistema mocho anticorrupción para que lo complete el próximo presidente? ¿Será tema en las campañas el asunto? Mira, el tema en Guanajuato yo voy a dar dos datos adicionales. Yo sí creo que en Guanajuato va a ser un tema de campañas porque cuando ves por ejemplo la opinión de Transparencia Mexicana sobre Guanajuato resulta que en el 2006 Guanajuato era el tercer estado menos corrupto y hoy es el número 17. Y el dicho dice que cuando el río suena agua lleva. Algo sí está sucediendo que no sucedía hace 10 años. Segundo, los datos del Inegi que salieron este lunes nos colocan como un estado un poquito más corrupto que el promedio. No mucho como bien decía Carlos. En verdad, somos promedio. Pero para eso nos hace sentir bien. Pero nos debe importar nuestra propia corrupción como nuestra propia seguridad porque cuando te dicen que no estás tan mal como Tamaulipas no te alegra nada. En el mes de octubre pasado Consulta Mitowski hizo un sondeo de todo Guanajuato y la primera preocupación de los guanajuatenses es la inseguridad pero la segunda es la corrupción. Entonces es una encuesta estatal no es solo del corredor industrial es estatal entonces yo sí creo que si lo que le preocupa a los guanajuatenses en efecto y si se confirma esa tendencia en segundo lugar es la corrupción. Mira, por ejemplo a nivel nacional estaba yo viendo cifras la corrupción es como la séptima preocupación a nivel nacional pero en Guanajuato es la segunda entonces yo sí creo que el tema de la corrupción es uno de los temas que va a entrar en las campañas. Sí hay un sentimiento de indignación en muchos lados y habrá que hacer más investigación pero yo no veo como un estado como Guanajuato en donde todos los días leemos estas historias bueno en los pasillos o con los clientes de nuestros despachos te platican y te dicen lo que te dijeron a ti para entrar aquí hay que hacer A, B y C yo sí creo que mira por ejemplo en la Coparmex o en la Concamín o en el Consejo Coordinador Empresarial debe de haber pues no sé voy a inventar una cifra mil socios si de esos mil socios en la economía crony que citaba Carlos hace entran 50 yo creo que hay 950 muy molestos entonces al final de la tarde yo creo que sí se tiene que platicar con los gremios porque evidentemente estos arreglos en donde no hay un interés en cambiar el fondo son arreglos también minoritarios entre las cámaras y si se les si se les pone un sistema si se les ofrece un sistema de denuncia anónima de acción con un fiscal que tiene los ojos de la sociedad organizada o no organizada en su actuar yo no veo como podemos ir de reversa a lo mejor no vamos a avanzar con la velocidad que se requiera pero al que pongan va a estar sujeto a la crítica de los medios a la crítica de las ONGs del sector académico de la sociedad y de los otros 95% de las cámaras industriales que no forman parte de esta comparsa de economía de compadrasgo no le veo un riesgo bueno eso o no hacer nada no lo podemos echar a andar porque no tenemos que porque depende del procurador bueno pues al final de cuentas pues así quedó y a fin de cuentas pues el procurador requiere sanción del legislativo entonces que el gobernante maneja los dos bueno pues esa es una función de coyuntura no es totalmente estructural que el fiscal debe ser autónomo mira ya tenemos un chorro de autonomías el acceso a la información autónomo la universidad de Guanajuato autónoma este quien sabe quien se le ocurrió eso de la universidad no no pero tampoco podemos tener un estado en donde todo el mundo es autónomo a ver pero tocas un punto sustancial eso te habla de una crisis de legitimidad del poder central y de los políticos lo que deberíamos empezar a trabajar es eso que el poder recupere legitimidad para que no haya esas autonomías son pues para sacarlos de políticos de los que desconfiamos debemos volver a confiar en los políticos hay una vieja hay un viejo dicho que dice que no hay buena ley sin buen juez a todo lo autónomo de todas maneras no hay buena ley sin buen juez se necesita se requiere un buen juez para que se aplique la ley bien en el caso de la administración también por más leyes y más regulación que le metamos y yo he estado pensando eso durante mucho tiempo y metido en estos en esta tenebra por eso mi recomendación de los litros de denuncia no era tan mala claro que no pero eso hay una forma diferente de hacerlo ir a la delación pero no solamente la delación tienes que tener ganas de hacerlo exacto ese es el punto y para tener eso necesitas personas que se avienten ese tiro y lo que vemos ahorita es que por ejemplo en algunas decisiones de los congresos tanto estatales como el federal buscan personajes que den una buena apariencia tengan un buen currículum etcétera pero no tienen la potencia política para tener enfrente al secretario de gobernación al presidente de la república y no sé a alguno de los policías de México y que a esos amigos les diga no voy a hacer esto ese tipo de personajes son los que deben de estar precisamente lidereando este tipo de órganos para que sean eficientes y efectivos mientras no tengas ese tipo de órganos en la federación y a cargo de la fiscalía aquí de Guanajuato digo te puedes traer dos o tres abogados pues muy buenos que tengan buen referente etcétera pero que no tengan la fuerza el temple de ponerse enfrente del gobernador y decirle tu secretario es un corrupto y voy sobre él eso es lo que se necesita esa es la manera realmente de hacer buen gobierno entonces el reto que tenemos por delante es encontrar esos personajes encumbrarlos y ponerlos ahí y entonces sí que funcionen junto con los ciudadanos y entonces sí es la mancuerna es el Batman y el Robin es la buena mancuerna que realmente empieza a funcionar y porque el tema es una revolución es reformular un sistema porque el sistema sí está podrido y es corruptor y gente honesta que entra a trabajar al gobierno termina envuelta a veces con su silencio y con su complicidad para no meterse en problemas nada más y con su inteligencia porque es inteligente hacer eso por si no pero a veces hay gente que quiere hacer las cosas muy bien y termina siendo el que da la cara por un corrupto que está atrás haciendo tranzas y este dice bueno pues yo soy el que tengo que hacer las cosas bien y por una parte de la maquinaria indudablemente el problema es tan grande que no lo hemos podido resolver en décadas y décadas y décadas y recuerdo yo la renovación moral de la sociedad porque no había voluntad y porque nuestra clase política ha sido construida así entonces probablemente necesitamos de fuera buscar pero Carlos tiene razón algo fundamental si en el momento que constituyes el gobierno y vas a las elecciones eso se genera en base a corrupción estás frito porque ya ahí están los compromisos con los que tienes que cumplir que son todos los incentivos están ahí y eso está pasando en Manufato en este momento pero lo vamos a discutir otro día muy bien les parece muchísimas gracias mucho gusto gracias por la invitación muy buena introducción al tema igualmente José Luis Carlos gracias y un abrazo José Luis muchísimas gracias bueno pues ya no vamos a invitar tanto a José Luis Román López porque ahora te van a decir que estamos hasta aquí teniendo una asociación con la fundación un poquito menos gracias por seguir nos vamos ya a concluir esta transmisión y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas buenas tardes